Miércoles 27 de Julio, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 44 al 46. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Eco del Evangelio Acojamos hoy, en este día, este hermoso Evangelio. Dios ha colocado en nuestra propia naturaleza esta búsqueda del tesoro que permanece escondido para que yo lo encuentre. El tesoro escondido y la perla preciosa es imagen del reino de los cielos, que es el propio Cristo Jesús. La vida que se nos ha regalado está hecha para encontrar este tesoro, pero que además el propio Jesús es quien hace todo lo posible para ser encontrado y que una vez encontrado pongamos en Él nuestro corazón y toda nuestra vida. Hoy nos damos cuenta, poco a poco, que llevamos en nosotros este tesoro. Llevamos este don de la fe recibido por el bautismo, como en un vaso de barro, como nos dice San Pablo, para que, siendo frágiles en nuestra vida, aparezca con fuerza la gloria de Dios. Es tan cierto lo dicho por Jesús, busquen y encontrarán. No queremos renunciar a esta búsqueda de la perla preciosa, del amor verdadero, en nuestra vida y en nuestra historia. Que hasta el final de nuestras vidas en este mundo, sigamos ilusionados de encontrar el reino de Dios, que se va haciendo visible en la caridad y el amor compartido. ¡Qué alegría poder decir que quien tiene un amigo tiene un tesoro! Que Jesús se vaya convirtiendo en el mejor de los amigos y en el mayor tesoro que he encontrado. Dejemos también que Él nos encuentre. Gracias, Señor, por tu palabra.